Se cumple el IV Congreso Internacional de Salud, liderado por la Universidad Cooperativa Cede Pasto a través de la Facultad de Medicina. Cuatro exponentes internacionales y 12 nacionales abordan diversas temáticas relacionadas a las enfermedades más cotidianas, adelantos científicos, ética y aprendizaje clínico, entre otros. Cuatro áreas de la medicina, como son la cirugía general, la medicina interna, la pediatría, la ginecología y la obstetricia. De prestigiosos especialistas que nos van a disertar sobre actualidades médicas en las cuatro ramas principales de la medicina. Hasta el momento hemos contado con una asistencia confirmada de cerca de 700 personas asistentes, entre los cuales figuran estudiantes, médicos generales y médicos especialistas. Ir pensando en procesos investigativos como una estrategia para desarrollar nuevo conocimiento, para solucionar nuestros propios problemas y a la vez para ir comunicando el avance de la ciencia entre colegas. La importancia del evento radica en los avances diarios en la ciencia que requieren ser conocidos por los especialistas en salud. El conocimiento médico cambia cada cinco años, incluso dependiendo de la especialidad o de la rama puede ser en menos tiempo.